y atención porque hace más de una semana que los estudiantes internos de la institución Lachón en el corregimiento de Mayapo, zona rural del municipio de Manauro en La Guajira, no tienen servicio de agua potable y tampoco han recibido los alimentos del programa de alimentación escolar El Pai. Ante esta situación los estudiantes y padres de familia han realizado protestas y plantones exigiendo a las autoridades educativas del departamento mejoras en las condiciones y garantías para avanzar con las actividades escolares. Javier Caravallo que es profesor de esta institución educativa exigió a las entidades competentes darle prioridad a esta población pues dice que se trata de niños que muchas veces si desayunan no almuerzan por el mal servicio del Pai. El juzgado segundo del circuito especializado de extinción de dominio en Bogotá tumbó ayer una medida cautelar de extinción de dominio que estaba vigente sobre un inmueble propiedad del hoy embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. El año pasado las autoridades embargaron un apartamento de Benedetti ubicado en la calle 85 de Bogotá en medio de una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado. En esa ocasión el ex senador calificó la medida como una persecución política. A pesar de que le fue devuelto el inmueble la investigación por enriquecimiento ilícito aún sigue abierta y continúa. El ministro de defensa Iván Velázquez el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y el presidente de Fedegán José Félix Lafori se reunieron ayer en el congreso para hablar sobre los casos de invasiones de tierras que se están presentando en más de 10 departamentos del país. Tras la reunión el ministro Velázquez aseguró que le pedirán al fiscal general de la nación que la fiscalía actúe en contra de las personas que están promoviendo las invasiones aprovechándose de la necesidad que hay en los territorios. Por su parte José Félix Lafori el presidente de Fedegán se refirió a la compra de tierras por parte del estado afirmando que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo sobre cuánto podrían costar esas tierras y dónde estarían ubicadas. Noticias de acuerdo con un censo adelantado por las autoridades locales, 250 familias quedaron damnificadas tras un vendaval que se presentó esta semana en el corregimiento La Sierra en el municipio de Puerto Nare en la subregión del Mandarena Medio en Antioquia. También confirmaron que las fuertes lluvias afectaron 230 viviendas y causaron daños en la institución educativa La Sierra y el polideportivo Hernando Gil. También resultó afectado el acueducto, 280 árboles cayeron y el servicio eléctrico fue interrumpido. El vendaval también dejó tres personas lesionadas, dos de ellas ya fueron dados de alta y uno continúa en observación médica. En Puerto Nare ya fueron activados todos los servicios de respuesta para atender esta emergencia. En medio de una manifestación de mujeres pro-abortistas que se realizó ayer en Bogotá, se presentaron hechos vandálicos. Un grupo de manifestantes que además estaban encapuchadas, trataron de prender fuego a la puerta de la catedral primada en Bogotá. El hecho quedó grabado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales. El grupo de mujeres comenzaron pintando las paredes de la catedral, acto seguido y al grito de muerte a la iglesia quemaron la puerta. El general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que a través de las cámaras de seguridad se identificará a las mujeres que vandalizaron la catedral. Después de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, el pasado lunes 26 de septiembre, las autoridades entregaron un balance sobre temas de seguridad en la zona. El director de investigación criminal encargado de la DIJIN, coronel Germán Romero, informó que dos bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y de drogas fueron desarticuladas. En medio de los operativos fueron capturadas 15 personas. También fue destruido un laboratorio de estupefacientes que pertenecería al narcocriminal de las FARC, alias John Mechas.